Buenas tardes a todos. Es un gran gusto que se nos una el presidente Claver Caron del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar de cómo el BID está profundizando su respuesta al cambio climático en este momento crítico al que se enfrentan América Latina y el Caribe en la cuenta regresiva para la COP26 y con la oportunidad de impulsar más inversiones en acción climática y recuperación verde luego de la pandemia, lo cual incluye las soluciones basadas en la naturaleza. Esta conversación es parte de un evento de lanzamiento de nueva investigación realizada por el BID y el WRI, Soluciones Basadas en la Naturaleza en América Latina y el Caribe. Ha sido un gran placer colaborar con el BID. Para quienes tal vez no lo sepan, las soluciones basadas en la naturaleza son estrategias que promueven la salud de la naturaleza para lograr resultados de desarrollo tangibles. La inversión en soluciones basadas en la naturaleza o SBN ofrecen tres tipos de beneficios. Pueden ayudar a los países a mejorar la infraestructura, evitar pérdidas como resultado de los impactos climáticos y ahorrarle miles de millones de dólares a los países cada año. Por ejemplo, los humedales y los bosques pueden también filtrar el agua de las inundaciones y evitar daños, disrupciones en suministro. También las soluciones basadas en la naturaleza pueden generar ganancias directas desde el punto de vista económico a través de empleo o mayor productividad en términos de alimentos, pesca, madera. Y pueden tener otros beneficios como aire más limpio, protección de la biodiversidad y algo de importancia crítica. Las SBN pueden suministrar un tercio de la mitigación climática que se necesita de aquí al 2030 para mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados. Estas soluciones han existido desde hace décadas, pero han logrado tracción especialmente desde la cumbre de acción climática del 2019. Y ahora las soluciones basadas en la naturaleza son un tema clave que se ha convertido también en una prioridad para la COP26 en Glasgow. Y algunos llaman a esta COP, la COP de la naturaleza, que ha fijado el 6 de noviembre como el Día de la Naturaleza. Y en los primeros dos días va a haber una reunión de 150 jefes de Estado que se van a dedicar a hablar solamente de la naturaleza. Muy buenas señales. Así que, señor presidente Claver Carone, es realmente un gran gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Ha sido realmente un placer colaborar. Muchas gracias, Ani. Es realmente un placer estar contigo. Gracias al WRI. Y ha sido un placer mutuo esto de trabajar en forma conjunta. Gracias, Mauricio. Mauricio, América Latina y el Caribe constituyen una región de las más afectadas del mundo por los impactos del cambio climático. Pero la región también tiene mucho para ganar si se ocupa agresivamente de este tema como parte de la transición económica verde. ¿Cómo describirías el desafío y principalmente la oportunidad para la región? Sí, a ver, creo que ya lo dijiste antes. Tenemos un gran impulso aquí y, como dije, esto es parte del entusiasmo que tenemos, el entusiasmo mutuo que tenemos y parte del trabajo conjunto que estamos haciendo pensando en lo que representa el cambio climático para el futuro de la región. Y sí, tanto con el foco en las vulnerabilidades que todos conocemos, como también lo sugeriste, en función del gran potencial que puede tener nuestra región si las políticas verdes son las correctas. Nuestro papel como el Banco de Desarrollo Líder de la región es ayudar a nuestros miembros a mitigar y adaptarse a los riesgos y aprovechar lo que vemos como una oportunidad única para la generación para reconstruir la sostenibilidad. Y esto implica un abordaje holístico pensando en crear beneficios tanto en términos de un clima más saludable como en términos de nuevas oportunidades para trabajos verdes y el crecimiento verde. Esto también es un beneficio. ¿Y cómo describir el desafío? Estamos en una encrucijada que puede requerir que los países piensen en términos de que no va a haber perdedores. Podemos todos ganar si realmente reconocemos y vamos detrás de las oportunidades. La verdad es que la pandemia ha afectado a la región más que a cualquier otra con la mayor cantidad de muertes y la peor contracción del PIB en dos siglos. La pandemia y el cambio climático nos han presentado desafíos diarios en la región en donde ocho de estos países han estado entre los diez más afectados por los efectos. Así que ya hemos visto algunas de las temperaturas más altas desde que se llevan registros el año pasado y este año tuvimos una temporada de huracanes récord. Hemos visto la región del Amazonas y en el Pantanal, sequías que han sido tremendas. También hemos visto incendios forestales tremendos. Por supuesto, estos impactos tienen costos económicos muy considerables también. A menos que se limite a menos de dos grados centígrados el calentamiento global, estimamos que el daño del impacto climático podría llegar a 100 mil millones de dólares anuales para el 2050. Con temperaturas más altas, más incendios y más tormentas fuertes en la región, esto va a querer decir también más allá de nuestras fronteras que los productos básicos van a ser más costosos, las rutas de expedición van a estar más congestionadas, se van a destruir los cultivos, decenas de millones de personas van a buscar migrar de América Central y por la inseguridad alimentaria y el impulso hacia economías verdes en todo el mundo también tiene que ver con nuestra región, que tiene grandes cantidades de litio y elementos poco comunes de la tierra que necesitamos de manera sostenible para las baterías de los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y los paneles solares. A diferencia del caso de la pandemia, es que no tenemos una vacuna contra el cambio climático. Se trata de prioridades, compromisos y de medidas de mitigación e inversiones en adaptación que tenemos que perseguir. Dicho en otros términos, necesitamos decidir invertir en nuestro futuro e innovar para él. Por supuesto, hay grandes limitaciones en los presupuestos públicos por todas las medidas anticíclicas en el marco de la pandemia, pero esto es algo que no siempre se reconoce. La acción climática es perfectamente compatible con el crecimiento económico. Cuando vine a trabajar Alvida hace un año, mi principal prioridad fue trabajar con nuestros expertos para diseñar una matriz de inversión estratégica que aceleraría la recuperación y el crecimiento sostenido e inclusivo. Hacerlo con un plan que elimine barreras. Y el resultado es la estrategia Visión 2025 que lanzamos en marzo en Barranquilla. Y nos concentramos en la integración, en cadenas de valor más fuertes, la digitalización, el apoyo a la pequeña empresa, la igualdad de género. Todo esto es clave para un futuro sostenible. Había un eco. Pensamos que con las políticas fiscales correctas, la descarbonización de las economías de la región puede crear 15 millones de empleos netos para el 2030 en áreas como la producción de alimentos de origen vegetal, la energía renovable, la construcción, la producción. Y cada dólar que se invierta en hacer más resilientes a la infraestructura y las economías puede generar hasta 4 dólares en beneficios económicos. O sea que la acción climática promueve las empresas. Por ejemplo, en Costa Rica estamos apoyando el Plan Nacional de Descarbonización, logrando emisiones cero que van a llevar a 41 mil millones de dólares en beneficios netos en tres décadas. Ahorrando energía, mejoras en servicios ecosistémicos y rendimientos agrícolas. Así que en Perú también el logro implicaría 140 mil millones de dólares en beneficios de distintos sectores. Así que la idea es seguir con el financiamiento climático crítico e impulsar la recuperación sostenible para la región y para nuestra gente. Realmente el público va a poder conectarse con todo esto que estás mencionando. Pero quisiera decir lo siguiente. En apenas un poco más de dos semanas se van a reunir los líderes del mundo en el marco de la COP. Vas a estar ahí. Es un momento muy importante para el mundo. El hecho de que vayan los líderes. Hasta ahora en realidad las intervenciones no han logrado hacer mucho para mantener las temperaturas por debajo de los dos grados. ¿Qué hay en juego para América Latina y el Caribe? El BID se define como líder, como innovador en esta área. ¿Cuál es el rol, tu rol en este momento crucial para el mundo? Sí, en primer lugar, desde ya tengo mucho deseo de estar en la COP y realmente las COP en la región se han organizado de manera que ha puesto manifiesto el poder del multilateralismo en función de un objetivo común. Esperamos que ese mismo espíritu esté presente en Glasgow para negociar un acuerdo ambicioso y justo para mantener la idea de 1,5 grados centígrados. Yo soy un optimista emprendido. Para fines de 2021, por lo menos 75% de nuestros países miembros de la región van a haber presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Así que en cuanto a los resultados concretos que podemos esperar en Glasgow, uno sería el avance en la definición de las líneas o los lineamientos para los mercados de carbono. Estamos trabajando justamente con estos miembros con relación a los créditos de carbono. Por supuesto, los países también necesitan más financiación y transferencia tecnológica para aumentar su resiliencia ante los impactos climáticos que son cada vez peores. Y también vamos a ser el principal socio para América Latina y el Caribe en lo que hace a recoger los beneficios del desarrollo de una recuperación, favorable para el clima luego de la pandemia. Así que vamos a perseguir estos objetivos en Glasgow de distintas maneras. Vamos a tener grandes anuncios y vamos a estar ahí con el equipo ejecutivo. Y como para darles una pequeña idea de la dirección en la que vamos, vamos a realmente hacer lo que predicamos. Hasta ahora, el grupo BID se ha comprometido con un piso de 30% de financiamiento del clima entre el 2020 y 2023, lo cual va a implicar 5.000 millones de dólares en apoyo anual a la acción climática. Y vamos a avanzar más. También nos hemos comprometido a evaluar el riesgo de desastres y climático en el 100% de nuestras operaciones para el 2023. Y la idea es limitar el aumento de la temperatura, dejarlo bien debajo de los 2 grados. Y hemos comenzado el proceso de alinear las operaciones con los objetivos de París. Ya esto fue un tema en nuestra asamblea anual a principios de este año. Y de hecho, estamos tomando pasos para mejorar la planificación y los presupuestos para la adaptación y la mitigación climática. Así que esperen más novedades en Glasgow. Este año también lanzamos la iniciativa Amazonas, que busca modelos de desarrollo sostenible sobre la base del capital humano, el patrimonio natural, la riqueza natural y el patrimonio cultural de esta parte invalorable de nuestro planeta, que contiene la selva tropical continua más grande del mundo. Apenas esta última semana, el Fondo Verde del Clima aprobó un nuevo fondo de bioeconomía para el Amazonas de 600 millones de dólares, que va a ser un elemento fundamental. Y la creación de la unidad Amazonas dentro del banco también nos va a ayudar a cumplir con nuestros objetivos de financiamiento. Y vamos a tener más anuncios, más proyectos, pero todo lo anunciado en Barranquilla está sucediendo. En la cuenta regresiva para Glasgow, el BID también ha realizado un esfuerzo conjunto con todos los bancos multilaterales de desarrollo para integrar la naturaleza en nuestras operaciones y estrategias y para seguir realmente incorporando las agendas de naturaleza y clima cada vez más estrechamente vinculadas. No les quiero revelar demasiado, pero hacia adelante los esfuerzos conjuntos van a ser clave para que todos los bancos multilaterales de desarrollo puedan seguir desarrollando proyectos, modelos de negocios e instrumentos de financiación que ayuden a revertir los factores que llevan a la pérdida de la naturaleza. El Reino Unido ha tenido un rol muy importante y agradecemos mucho la colaboración en las iniciativas previas a la cumbre. También vamos a develar una nueva iniciativa en materia de microfinanzas climáticas. Va a ser un debut para la región. Estamos yendo más allá en nuestra estructura interna, en nuestras estrategias de financiamiento para priorizar el clima, aumentar nuestros compromisos y estos anuncios van a ser algunas de las formas que van a manifestar cómo el banco ha redoblado sus esfuerzos en materia de cambio climático. Creo que empezamos a ver resultados y detrás de cada anuncio hay toda una cartera profunda de proyectos que incluye todos nuestros países y sectores, desde la economía azul, el Caribe, hasta la electromovilidad en el cono sur. Hay mucho movimiento y realmente estamos muy ansiosos en ese sentido. Y ahora vamos a hacerlo al revés. La presión va para allá, Annie. Me toca hacerte algunas preguntas y voy a empezar con una. Desde tu perspectiva, porque necesito aprender de ti también. Este es un ejercicio mutuo. Desde tu perspectiva, como la cabeza de uno de los centros de pensamiento principales en este sentido, ¿qué te parece que puede ganar o perder América Latina y el Caribe con la COP? En primer lugar, Mauricio, es muy emocionante oír acerca de todos estos anuncios. Me interesa saber mucho de las sorpresas que se vienen. Voy a estar ahí alentándote. Me parece que esta COP es especial por varias razones. En primer lugar, este es un momento de solidaridad. Los últimos dos años han sido muy difíciles para todos por la pandemia, por la economía. Este es un momento para que todos los países se reúnan. 150 jefes de Estado van a estar presentes. Así que la reunión de la América Latina y el Caribe se conectan entre sí y con el mundo. Y como también dijiste, esta COP viene después de la devastación de las economías del mundo. Así que tu foco y las ambiciones para el 2025, considerando el crecimiento y la recuperación verde, son temas muy importantes y lo que queremos ver es cómo pueden recuperarse justamente los países luego de la COP. Y me parece que lo más importante es lo que mencionabas en materia de financiamiento. La pandemia y la crisis económica, todo esto se vincula. Y nuestra investigación muestra que las soluciones basadas en la naturaleza benefician la economía, creando empleos si se aplican en los lugares correctos. Hablamos de los beneficios climáticos ya. Pero también queremos asegurarnos de que llegue financiamiento adecuado en cantidad suficiente. Y el BID puede tener un rol crítico en la recuperación de la región. Y la COP es una plataforma crítica para América Latina y el Caribe en materia de recuperación verde. Y la magnitud del financiamiento es lo que tiene que realmente ampliarse. Este ha sido realmente un caso de prueba para los líderes globales. El informe de la OCDE habla de unos 79.600 millones de dólares que haría falta asignar. De hecho, estamos tratando de llegar a eso. Pero también nos parece que debemos llegar mucho más allá de los 100.000 millones, de 400.000. Pero estamos preguntándonos si vamos a llegar a ese nivel de ambiciones. Creo que los 5.000 millones comprometidos por el BID, realmente eso es música para nuestros oídos. Y los países tienen que llegar a los 500.000 millones que hacen falta para la recuperación. Y el financiamiento público para el clima es fundamental para lograr la escala, que es un tema a destacar. Y honestamente, no vemos todavía. Y por eso lo que decías antes es importante. Solamente el 3% del financiamiento climático utiliza soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación climática. Y todavía menos utiliza esto con foco en la adaptación. Esto tiene que cambiar para lograr la recuperación que deseamos y las reducciones que buscamos. Así que ahí estamos. Me parece muy bueno ese comentario. Y yo siempre veo las cosas de manera positiva. Estás acá. Desde el sector privado están buscando nuevas estrategias verdes. Y gracias al liderazgo de instituciones como la tuya y el tuyo personal, hemos avanzado mucho. Y por supuesto, hace falta hacer mucho más todavía. Así que aprovechemos ese impulso. Y hablaste de los fondos, del financiamiento. Por supuesto, son temas claves. Pero volviendo a lo que decíamos antes, aquí en América Latina y el Caribe, este imperativo se presenta en un momento en el que ha habido un foco en encontrar nuevas fuentes de financiamiento también. Y me encantaría describir lo que estamos haciendo en el BIDI. Por supuesto, hay un impulso. Pero en primer lugar, desde tu perspectiva, me gustaría saber qué te parece que son los proyectos más prometedores en función de la recuperación económica global a la que apuntamos. Sí, claramente hace falta alinear las financiaciones políticas, públicas y privadas. Y por supuesto, estamos hablando de pisos para la financiación privada en materia de soluciones basadas en la naturaleza. Pero el momento actual es distinto porque vemos cada vez más entidades del sector privado que se comprometen con el clima y con la naturaleza. Estamos hablando de 100.000 millones con un mercado cada vez más creciente de inversiones sostenibles. Hablaste del mercado del carbono, que eso es algo realmente muy interesante y vamos a ver más participación del sector privado en ese sentido. Y debo decir que a pesar de los compromisos, los fondos del sector privado todavía no están fluyendo. Así que está el compromiso y los pisos de inversión. Pero a veces necesitamos buscar que se concreten las inversiones y en ese sentido yo veo el foco de ustedes que me interesa muchísimo. Nuestra investigación muestra que todavía hay muchos pasos positivos por dar en el sector privado. Por ejemplo, pólizas de seguro, financiamiento combinado. La idea es también atraer los inversores privados y claramente necesitamos que los modelos de innovación financiera puedan replicarse también y escalarse en toda la región de América Latina y el Caribe. Pero, Mauricio, hay mucho que está haciendo el BID en este sentido y quería también asegurarme de que nuestro público sepa de toda la financiación de proyectos que ustedes están impulsando. Pensé que nunca lo preguntarías. Bueno, sí, sabemos que seguir haciendo las cosas como antes no funciona. Ya sea el cambio climático o el crecimiento económico, el estatus quo no alcanza. Así que tenemos que abusar la visión y de eso se trata la visión 2025. Tenemos que pensar más allá, innovar en herramientas financieras y abordajes para la movilización del sector privado. Voy a hablar de algunas cosas que estamos haciendo y puedo dar algunas noticias sobre lo que estamos haciendo ya mismo. Y ya que revelé algunos datos antes, voy a agregar algo. El BID y la Fundación Rockefeller van a lanzar una nueva alianza para eliminar la pobreza energética, ocupándose del cambio climático y empoderando a las comunidades subatendidas en América Latina y el Caribe. Y específicamente nuestras organizaciones van a buscar cerrar brechas de última milla en el acceso a la energía a través de servicios de energía renovables distribuidos, lo cual marca una transición hacia un sistema de emisiones cero. Y vamos a estar trabajando con la Fundación Rockefeller antes de Glasgow para poder tener más noticias para la cumbre. Como dije antes, también el Fondo Verde del Clima tiene el programa de bioeconomía de 600 millones de dólares, lo cual nos va a ayudar a fortalecer el desarrollo sostenible a través de la iniciativa Amazonas. Y también aprobamos un préstamo no reembolsable para Perú para crear un instrumento especial a través de instituciones financieras, buscando también fomentar el sector de la bioeconomía. También estamos debutando en muchos rubros que nos han mantenido muy ocupados. Y otra cosa que me parece que va a ser un antes y un después, el mes pasado anunciamos una nueva clase de activos, los activos de capital natural. Eso se va a incluir en la Bolsa Nueva York. Y nuestro incubador de innovación, el BID Lab, trabajó con Intrinsic Exchange Group desde el principio. Ellos nos presentaron esta idea muy innovadora y tenemos la idea de lo que llamamos las NAC, las empresas de activos naturales, que son empresas sostenibles que tienen los derechos respecto de servicios de ecosistema producidos por tierras naturales o híbridas o que se están trabajando. Y aprovechar el poder del mercado permite que tanto países como empresas se vean compensados por su gestión positiva de naturaleza. Y de hecho, Costa Rica va a ser el primer país que va a ofrecer su capital natural en el marco de este intercambio. El BID ha sido pionero en el mercado de bonos verdes en la región. Esto se ha duplicado en los últimos dos años, pero todavía está lejos de alcanzar su pleno potencial. También lanzamos la plataforma de transparencia de bonos verdes, una herramienta digital que va a sostener la confianza de los inversores. Esto a través de BID Invest. También este año armamos la más grande coalición de socios del sector privado con algunas de las empresas principales del mundo. La coalición ha sido más que triplicado e incluye empresas que tienen interés en trabajar con nosotros en materia de electromovilidad, turismo sostenible, hidrógeno verde, descarbonización acelerada. Y estamos trabajando en productos de deuda por naturaleza y estamos avanzando con un bono de deuda naturaleza que va a generar fondos importantes para la protección marina, resiliencia y otras prioridades para nuestros países. También estamos buscando mecanismos que permitan compartir el riesgo y desarrollando plataformas tecnológicas para facilitar las conexiones entre los inversores como BlackRock y otros. En fin, estamos movilizando, dando crédito, movilizando experiencia técnica, tratando de realmente romper los paradigmas. Y espero que podamos tener motivo de orgullo. En primer lugar, han estado ocupados. No hay dudas al respecto. Y creo que me encantaría y al público también oír es cómo están utilizando las fuerzas del mercado en favor de la naturaleza. Empresas se han lanzado. Esto de utilizar la bolsa me parece muy innovador. Y hablando de las nuevas herramientas financieras y los nuevos abordajes, Este evento justamente tiene que ver con el lanzamiento de la serie de informes que WRI y el BID han producido sobre soluciones basadas en la naturaleza. Y se determina que el pleno potencial de las SBN todavía no se alcanza debido a una falta de proyectos plenamente financiados. ¿Qué te parece, ante este compromiso, que haría falta para escalar las SBN en la región, para hacer frente a las necesidades urgentes de desarrollo y materia del clima? Y también en el contexto de la pandemia. Creo que la serie de informes que vamos a lanzar hoy dejan claro que la naturaleza debe estar en el centro de nuestra respuesta colectiva ante el cambio climático y que una recuperación verde debe ser el centro. Y me complace que la naturaleza sea uno de los temas principales de la COP este año. Las soluciones basadas en la naturaleza podrían representar un 40% de las reducciones de las emisiones de carbono necesarias para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados para el 2030. Por supuesto, la naturaleza también es un activo global vital. Todas las actividades económicas dependen, en definitiva, de la naturaleza, desde las materias primas a la polinización. Y una cosa importante es considerar que las inversiones basadas en la naturaleza crean casi 40 empleos por cada millón de dólares invertidos, lo cual es 10 veces mejor que en el caso de las inversiones en combustibles fósiles. Así que cuando se combina eso con el potencial de creación de empleo de los bionegocios, la naturaleza debería ser considerada una usina de empleo y eso debería inspirar a la inversión pública y privada. Y eso es especialmente verdad en América Latina y el Caribe, que alberga el 40% de la biodiversidad mundial y más del 30% de las reservas de agua dulce y la mitad de todas las reservas tropicales. Y el mundo está viendo un nivel de destrucción autodestructivo y tremendo en términos de pérdida de biodiversidad. Esto sustenta nuestras ambiciones en pos de desarrollar la bioeconomía sostenible en el Amazonas, también la nueva clase de activos de capital natural, de la que hablé, también el compromiso colectivo de los bancos multilaterales de desarrollo es importante. Necesitamos un cambio de perspectiva, darse cuenta de que la naturaleza es un activo increíble, no solamente un costo para la conservación. Este cambio de perspectiva para países, ingenieros, sector financiero y los bancos de desarrollo es algo que hace falta para escalar las soluciones. Debo decir que el BID fue un líder temprano. Y Francia y el Reino Unido han sido muy generosos financiando el Laboratorio de Capital Natural del Banco, que trabaja en todos los niveles del BID para apoyar a nuestros clientes, buscando atraer financiamiento privado también. Y durante los últimos cinco años, nuestro sector de infraestructura y de desarrollo sostenible y cambio climático invirtió en 28 proyectos con componentes SBN, con un total de financiación de 815 millones de dólares. También hemos impulsado instrumentos de financiamiento combinado innovadores, apoyados por el Laboratorio de Capital Natural, pero todavía hay que seguir buscando fondos para poder escalar las operaciones y lograr los beneficios a los que apuntamos. Si bien los proveedores de servicios de infraestructura y las empresas privadas pueden beneficiarse con las SBN, solamente una minoría de proyectos de la región han logrado financiamiento o participación de esas entidades. Los gobiernos, los proveedores de servicios de infraestructura y los inversores deben avanzar en su compromiso y realmente impulsar las inversiones en estos proyectos. Estoy seguro que vamos a hablar de eso en el panel de hoy. Los informes que estamos lanzando hoy van a mostrar cómo hacemos que esto suceda en América Latina, el Caribe para crear empleo, apoyar los objetivos del clima y proteger y restablecer la naturaleza. Una vez más, gracias al WRI, agradezco mucho y elogio a nuestros equipos de WRI y BID que trabajan los informes y una vez más, gracias Annie por la conversación y por la posibilidad de cooperar que significa mucho para nosotros. Gracias Mauricio.